¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nete? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. En este momento estoy en Hermosillo, estamos a 40 grados y mira, justamente ayer estábamos hablando de las olas de calor y todo eso, pues ahora ya me van a tocar a mí y a ver si no me desplomo y me muero. Pues bueno, hoy acaban... bueno, esta noticia está interesante porque la verdad es que no entiendo muy bien cuáles van a ser las implicaciones. Pero les platico qué es y ya ustedes dirán más o menos para dónde va esta noticia. Acaban de ser el primer embrión humano sintético sin espermas ni óvulos. O sea, agarraron puras células madres y con eso lograron hacer un embrión. Este embrión obviamente no tiene cosas como cerebro, no tiene cosas como corazón, pero aún así se desarrolla el embrión y la verdad es que ahí es donde me empiezo a perder un poquito, porque no entiendo muy bien hacia dónde va. O sea, lo que están diciendo es que este tipo de estudios pueden ayudar a entender cómo se desarrollan enfermedades genéticas. Pero si no le estás dando el esperma ni el óvulo, literal no tiene la carga genética de la persona que lo está haciendo. Entonces este es el inicio de algo que en el futuro podría ayudar a averiguar cómo funcionan algunas enfermedades. Y lo digo en un tono como que no creo, pero no, más bien es como que no lo entiendo. La verdad es que no entiendo muy bien cómo va a funcionar esto. No soy experto en el tema, pero te digo, o sea, por lógica entiendo que empiezas con esto, empiezas a desarrollarlo más. Y más que nada es como para poder hacer pruebas sin que la gente se escandalice porque no estás realmente experimentando con el óvulo de nadie. Estás solamente replicando células madre, entonces como que ahí la gente no se escandaliza tanto. Pero con eso puedes hacer pruebas con embriones y todo. Y yo creo que el siguiente paso ya sería meterle o un óvulo o un esperma para poder ya ver enfermedades genéticas o cosas así. Pero por lo menos en el momento que estoy grabando esto, pues nada. Solamente es un embrión sin pulso, sin cerebro, sin nada. Está ahí como flotando. Lo están haciendo en Reino Unido y la verdad no entiendo. O sea, algo me suena a que esto es solamente el primer paso de algo grande, pero no entiendo muy bien hacia dónde va. Pero mira, ya se hizo el primer embrión sin óvulos ni semen. No sé para qué sirve entonces. No entiendo, la verdad. Si hay algún experto médico en el tema, explíquelo. Es que a ver, suena a un tema muy importante, ¿no? Como que oye, primer embrión, pero es que es un embrión sin la carga genética. Entonces no entiendo. O sea, es como... Aún así suena impresionante, ¿no? Que alguien pueda hacer eso de puras células madre, pero no entiendo. Luego, miren, hablando del calor, acaba de pasar algo que también mucha gente sabe, pero no está de más explicarles cómo funcionan algunas cosas para que no les pase. Una familia acaba de morir. Una familia completa, que son padre, madre e hijo. El niño solamente tenía 8 años, así que obviamente es una tragedia. Y murieron porque hacía tanto calor en su casa, porque no tenían luz, que se metieron a su coche para prender el aire acondicionado y poder dormir. Miren, el problema es que no muchas personas saben esto. Los coches sacan, por el tubo de escape, dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no es aire respirable. Bueno, sí lo puedes respirar como tal. O sea, físicamente lo puedes respirar, pero no te da oxígeno. Y esto es algo que mucha gente no sabe. La hipoxia, que es morirte por falta de oxígeno, no necesariamente es porque no estés respirando. O sea, no es por asfixia como que, ah, no puedo respirar y te empiezas a ahogar. Es asfixia porque te entra aire que no trae oxígeno. Entonces, al final de cuentas te pones por lo mismo, porque no le entra oxígeno a tu cerebro, solamente que tú no sientes esa sensación de ogo o de asfixia porque estás respirando y estás metiendo aire a los pulmones y le estás sacando. Solamente que es dióxido de carbono, que no te está aportando nada y solamente estás metiendo aire vacío y sacando aire vacío por los pulmones y al final te mueres igual asfixiado y te puedes morir en cuestión de segundos. Entonces, lo que pasó con esta familia es que se metieron en el garage, no abrieron la puerta del garage, entonces no entraba aire limpio. El tubo de escape estuvo ayudándole toda la noche y al final murieron asfixiados. Entonces, tengan mucho cuidado con eso porque te puedes morir sin darte cuenta. O sea, te quedas dormido y literal no despiertas. De hecho, suena feo, pero es de una de las formas más como sin dolor con las que algunas personas deciden quitarse la vida y es algo muy triste porque, te digo, al saberlo hecho accidentalmente está bastante triste. Entonces, pues nada, tengan cuidado con eso y que sepan que el tubo de escape saca cosas que son tóxicas para nosotros y que si vas a hacer esto, porque también me imagino que, digo, si ellos lo hicieron, no serán los primeros ni los últimos que lo hagan, pues que abran la puerta del garage. Esto fue porque llevaban una semana sin luz y también esto es bastante triste porque si hubieran tenido luz se hubiera podido evitar esta tragedia y si hubieran abierto la puerta del garage hubieran podido evitar la tragedia también. Luego, este título de verdad parece de una película, parece de un capítulo de alguna serie loquísima, pero resulta que el exdirector de Harvard, bueno, uno de los exdirectores de Harvard, está acusado de robar y vender cadáveres. Esto es literalmente, así como lo acabo de decir, una realidad. A ver, siguen investigaciones, pero todo apunta a que es 100% real esto. Por si no lo sabías, Harvard tiene dos escuelas bastante famosas, la de leyes, que es como lo más fuerte que tienen, pero también la de medicina, o sea, un doctor de Harvard o un abogado de Harvard son como las dos cosas más fuertes que tienen. Cada escuela tiene sus fuertes, así como el MIT tiene ingeniería y pues si sales como ingeniero del MIT tiene más prestigio que si sales de Harvard, así como si sales de leyes o de medicina de Harvard, tiene más prestigio que si sales de, no sé, de Cambridge o algunas otras universidades. O sea, a pesar de que todas son como las más prestigiosas, tienen como sus fuertes. El caso es que, pues obviamente, al ser Harvard, muchísimas personas donan cuerpos para allá. O sea, no es como que lo dones, que mates a alguien y lo dones, sino que más bien, si tienes un accidente o si tu familia acaba de tener una persona que falleció, hay veces que la familia decide o que la misma persona antes de fallecer deciden que su cuerpo se done para Harvard para la investigación porque, pues, está también padre, ¿no? Saber que tu cuerpo, después de que falleciste, por lo menos sirvió para la ciencia o sirvió para que se estudiaran cosas y poder salvar vidas a futuro. Eso es algo que muchas personas quieren y, de hecho, aquí en Puebla y me imagino que en muchos lugares en el mundo, por lo menos aquí en México, cuando tú sacas tu licencia te preguntan si quieres ser donador de órganos. Eso significa que si tú en algún momento tienes un accidente, tus órganos se puedan donar para que, pues, si todos están ahí frescos, por así decirlo, ya los puedan usar. O sea, hay gente que decide eso. Yo, personalmente, pues, sí soy donador de órganos. Entonces, pues, creo que está padre esa forma de querer ayudar. Pero el problema aquí es que resulta que este hombre, que se llama Cedric Lodge, que es el exdirector de la Facultad de Medicina de Harvard, o sea, no es cualquier cosa, resulta que vendía los cuerpos. O sea, tenía un como mercado negro en donde algunas personas pudieran llegar a la morgue de Harvard y elegir entre los cuerpos qué cosas quería. O sea, no solamente era venderlos como que no llegaban, no, 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 llegaban, hacían sus clases y todo, pero una vez que sobraba era como, oye, pues, ven, ¿qué quieres de este cuerpo? Si su piel, tejidos, músculos, corazón, está muy enfermo esto. Ahí sí es lucrar con la muerte de otras personas. Y no solamente eso, es profanar los cuerpos de otras personas. Es algo súper irrespetuoso, es como históricamente irrespetuoso esto. Es como escupirle al muerto, o sea, es que te juro que soy una mamada. O sea, yo creo que es peor, yo creo que prefiero que alguien vaya, no sé, se mee encima de mi tumba, a que alguien llegue y empiece a vender mis cuerpos. Porque ni siquiera se va a ver beneficiado a la familia, o tú, o tus hijos, o tus familiares. Se ve beneficiado a un mercenario que usa tu cuerpo para vender. O sea, literalmente te está vendiendo, está horrible por donde lo veas. Y que sea, no solamente eso, sino que sea el director de la facultad de medicina, que se supone que es la persona que debe estar velando por los cuerpos, velando por los estudiantes. O sea, tiene que ser el líder que esté cuidando a todos. Que él sea el mercenario que esté vendiendo las cosas, se nace de las cosas más malvadas que he cubierto. O sea, este de verdad es un villano de serie de película. O sea, bueno, de serie o de película. Yo creo que alguna vez va a haber una serie de Netflix, la siguiente de Monster, los que hicieron la de Dahmer, el siguiente va a ser de este hombre. Porque tienes que estar enfermo para hacer eso. O sea, de verdad, marquen mis palabras. Algún día va a haber una serie de esto. Luego, Disney acaba de lanzar una serie que mucha gente se está viendo como racista. Y la neta, aquí yo creo que es más gente que no es mexicana la que es mexicana la que se está quejando. Porque yo no conozco a nadie mexicano que le ofenda esto. Yo soy mexicano y no me ofende para nada. Acaban de hacer una serie que está basada en una familia mexicana. Es una niña que tiene que hacer aventuras y todo. Pero de repente llegan muchos de sus primos. Y el caso es que todos sus primos viven en la misma casa. Y ahí es donde empieza la serie. Que por eso se llama Primos. Entonces, pues nada. Son como escenarios hechos o retratados de una vida de una mujer latina en Estados Unidos. Con todos sus primos y cómo viven en Estados Unidos. A lo cual algunas de las personas les han molestado cosas que han puesto en la serie como ofensivas o como insensibles. Te voy a decir unas cuantas para que veas. Por ejemplo, la primera se llama Terremoto Heights. El lugar donde está se llama Terremoto Heights. Y hay gente que está diciendo que esto es ofensivo por las tragedias que han tenido los mexicanos por los terremotos. Y que es racista. A ver, punto número uno. Yo pienso que es una mamada. Yo creo que da igual. Ah, porque están diciendo. Ah, es como si nosotros hacemos una serie de personas de Estados Unidos y le ponemos Tiroteo Heights. O 911 Heights. Haciendo referencia al 11 de septiembre que se estrellaron los aviones en las Torres Cameras. Lo cual pienso que no tiene nada que ver porque uno son atentados y cosas trágicas que pasaron porque gente loca fue allí y el otro son, sí, también cosas trágicas pero que son naturales y que pasan en todos lados. También hay terremotos en Estados Unidos. También hay terremotos en Japón. También hay terremotos en Chile. No es exclusivo de México y no se está burlando de México por eso porque literal hay terremotos en todos lados. Pero imaginemos que, va, órale. Sí, es ofensivo. Va, entonces, ¿qué le van a poner? ¿Miguel Hidalgo? ¿Juárez? Todas esas personas estuvieron involucradas en cosas que también son feas para la historia de México, ¿no? Como la conquista. Entonces también se van a quejar de eso. Entonces, ¿qué le van a poner? ¿Buenavista Heights? Ah, se están burlando de la calidad del aire de Ciudad de México. Bueno, entonces le van a poner... ¿Cómo le pueden poner sin que alguien se vea ofendido? Es que en serio está cabrón. O si le ponen el fraccionamiento a Miguel Hidalgo van a decir, ah, pero están en Estados Unidos. Están expropiación cultural porque están agarrando cosas de México y le están poniendo en Estados Unidos. Hagan lo que hagas, la gente se va a quejar y a mí que pongan terremoto Heights se me hace inofensivo. Literal que alguien pierda su tiempo en ofenderse por eso es porque no tienes nada que hacer. Segunda, dicen que es racista también por el tono amarillento que le ponen. Lo cual yo creo que sí. O sea, sí está feo ese tono. Pero la verdad es que en cinematografía se hacen muchas cosas así. Yo la verdad creo que aquí ya depende si tú quieres ser víctima o no. O sea, si quieres sentirte ofendido por algo que podrías no sentirte ofendido. Creo que sí se ve feo el tinte amarillo que se usan generalmente en películas. Pero también creo que eso es algo ya que la gente relaciona con México y que es más fácil para poder contar una historia. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando están grabando en Los Ángeles o cuando en una película se hace como que están en Los Ángeles casi siempre ponen escenas de mucho tráfico. O cuando ponen en Nueva York ponen a mucha gente amontonada. Y habrán zonas en donde no sea así. Habrán zonas en donde no haya tráfico en Los Ángeles. Pero ya es una referencia rápida de que ah, ok, estás en Los Ángeles y te meten en situación. Entiendo que México no es amarillo pero ten en cuenta que para los extranjeros es una forma más fácil de entender en dónde están. Lo mismo pasa cuando ponen, por ejemplo, África y salen como jungla o salen animales salvajes. Y lo mismo cuando ponen a lugares de Asia o de África, como entre Asia y África, tipo, no sé, cuando John Wick va al desierto y ponen también como que hace mucho calor y la gente está todo el tiempo en la sombra. Ese tipo de cosas no siempre son cosas exactas de cómo son la vida ahí, pero te ayuda a entender un poquito y ponerte en situación porque eso es lo que hace una película, ponerte en situación para poder contar la historia más fácil. Tampoco lo veo como algo tan malo que nos pongan amarillo y pues nada. Y también porque hay gente que no le gusta el amarillo pero habrá gente que lo vea más bonito y cuál es el problema. O sea, ahí es donde te digo que es subjetivo. Tú decides si te ofendes o no. Por ejemplo, en Inglaterra siempre lo ponen azul como si fuera azul y se ve como frío y se ve triste. Entonces también yo no diría que es racista. Normalmente es como ya un estereotipo que agarró en el cine y en las series y la verdad es que no lo veo tan mal. Y de hecho la creadora es latina. O sea, ni siquiera es como que lo está haciendo por joder o porque odia a los latinos porque ella es latina. No tiene sentido. Luego, otra cosa que también están criticando que aquí es donde te digo que la gente critica por criticar. Resulta que hay una parte que dice oye primos lo cual gramaticalmente está mal dicho porque es oye es singular y primos es... ¿Cómo se llama? Este... plural. Entonces debería decir oigan primos o oye primo pero no oye primos lo cual debería decir oigan primos o oye primo pero no oye primos pero la verdad hasta se me hizo un buen detalle porque si estás hablando de una persona una latina que vive en Estados Unidos muchas veces no saben hablar bien español es como... ya es como su segundo idioma entonces como que hablan medio español medio inglés y a mí me ha tocado conocer gente en Los Ángeles o sea, nacidos de mexicanos que ya medio hablan español medio hablan inglés y de repente se echan comentarios como oye primos a mí se me hace una representación totalmente realista de cómo es la gente latina en Estados Unidos entonces yo no lo veo como algo malo te digo es gente que agarra un dato y ve cómo hacer que eso o sea, como que la gente ya está buscando cómo hago que este dato que está aquí me pueda ofender y cómo hago que esto me pueda hacer una víctima porque realmente ¿cuál es el problema? los latinos en Estados Unidos muchas veces no saben hablar bien español y no hay ningún problema así como nosotros no sabemos hablar muy bien inglés porque es nuestro segundo idioma pasa todo el tiempo literal tú hablas con un latino en Estados Unidos y de repente se echa una que otra palabra que está medio mal y ya no pasa nada es parte ya de su cultura entonces creo que esto lo representa incluso mejor se me hace algo más inclusivo que poner los que hablen perfecto español cuando igual no es una realidad que te digo que si hablaran perfecto español entonces dirían que es una falta de respeto y que es exclusivo para las personas que están en Estados Unidos latinos que no saben hablar bien español y que entonces ahora están siendo racistas contra ellos la gente se va a quejar por quejar así que nada y lo que me llama la atención es que ya nadie está hablando de si está buena o no ya es como ver si como que ya cada serie en vez de ver si está buena o no es si es ofensiva o no ya es como la gente ve las series para ver a ver en qué fragmento de esta serie me puedo volver una víctima ah mira pues acá acá dijo oye primos oye yo soy mexicano soy víctima y se me hace una estupidez luego Irán acaba de presentar un procesador cuántico y quedaron como payasos porque resulta que acaban de presentar este procesador que puede hacer cálculos cuánticos y que puede procesar si operaciones cuánticas lo cual ya está cabrón porque para el ejército y para poder detectar barcos y todo está súper fuerte pero resulta que no se molestaron en tapar la marca ni nada y se puede ver que en Amazon venden ese exacto mismo procesador que es un Z-Board SYNC 7000 ARM FPGA SOC Development Board que cuesta 589 dólares o sea por menos de 600 dólares puedes tener el procesador cuántico del ejército de Irán lo cual pues obviamente los hicieron quedar en ridículo yo creo que van a cortar algunas cabezas no literalmente o tal vez sí porque es Irán pero van a despedir a alguna persona por haber hecho este error y es que pues sí o sea sí sí quedas en ridículo si sales todo orgulloso y no creo que haya sido culpa del general porque el general seguramente se lo dieron él no es el que está ahí haciendo el procesador yo creo que fueron otras personas que se lo dieron y él pues le toca pues sí o sea presentar lo que le dieron ya sabes yo creo que él fue una víctima aquí al igual que muchas personas de este mal proyecto y pues da risa a veces que este tipo de cosas pasen pero sí son temas serios seguramente muchas personas van a perder su empleo van a despedir a otros familias se van a quedar sin sustento por esta pendejada pero es que si quedas en ridículo o sea literal históricamente o sea por años la gente en Irán va a recordar ese suceso y va a decir qué vergüenza que hicimos ese ridículo en televisión nacional internacional más bien luego resulta que los cisnes ahorita están siendo drogadictos y los están anexando esto pasó en Eslovaquia donde resulta que hay muchas flores de amapolas las amapolas se usan para pues no es una droga o sea literal se usan para hacer drogas como opio y lo que hacen es que te dan pues sí te eleva bastante esta flor lo que pasa ahorita en Eslovaquia es que pues ahí son los cisnes son muy como endémicos de ahí de hecho es una especie protegida ahí en Eslovaquia de hecho los cisnes son como bueno no son endémicos pero son protegidos en Eslovaquia y pues también hay muchas hectáreas de amapolas ahí a lo cual se las empezaron a comer últimamente y resulta que están tan drogadas que ya ni siquiera saben volar o sea literal ya es una adicción y es un problema fuerte para los cisnes ahí lo que están haciendo es que lo están capturando a pesar de que son bastante ágiles y esquivan a los humanos a pesar de estar drogados los agarran y los intentan llevar a otros lados y ahorita lo están anexando si no sabes lo que es un anexo pues es cuando te separan de la sociedad y te llevan a un lado para poder tratar tu adicción esto pasa con alcohólicos o con drogadictos humanos que los anexan literalmente son personas que no quieren ayuda y que su familia llega y a la fuerza los mandan a anexar y es una situación muy fuerte si conoces algún familiar o te ha pasado a ti sabes que es una situación muy fuerte y que le esté pasando eso a los cisnes da entre risa y lástima porque son animales y no saben lo que están haciendo pero también está cagado la verdad que los cisnes están teniendo problemas de drogadicción por amapolas pero pues nada ojalá logren resolver ese problema las personas de Eslovaquia ojalá los cisnes estén bien y ojalá nos veamos mañana mañana voy a estar no sé dónde voy a estar la verdad espero poder grabar pero voy a tratar de no abandonarlos esta semana así que nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este lávense la calle Takuna y con jabón y adiós bye